Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ¿Dónde están sus bienes, sus propiedades? Porque tengo el secreto, el conocimiento, tengo el astral, tengo el localizador, soy el herradador humano, le detecto cualquier persona que le haya hecho mal, detecto personas perdidas, familiares ausentes, personas que estén ausentes de su casa por X o Y razón, yo lo hago por medio de espiritismo, lo que a usted ningún otro hende le puede brindar lo hace Sebastián Santeiros, el espiritista, el parapsicólogo, el maestro, el rey de la mente, el consejero. Y no lo digo yo, lo dicen las grandes multitudes, las miles de personas que me visitan, porque es que son esas aglomeraciones, son cantidad de personas que vienen a mi oficina, a mi sede, porque es que honestamente mi sede y mi oficina no es una oficina en su casa hermano, donde yo le haré ayuda espiritual, donde le haré moral, le haré ánimo y le haré solución. Estoy para servirte, apunta mi teléfono, rápido, papel y lápiz 320-257-0666. La mejor obra de caridad que usted pueda hacer en este siglo es recomendarle o anunciarle a otra persona que Sebastián Santeiros está al aire y decirle cómo se puede meter en internet. Traiga a una persona enferma, un hijo mal casado, una hija mal casada, un hijo rebelde, una persona desahuciada, una persona que está mal, ponga al frente de mi televisor, al frente del televisor suyo, perdón, al frente de mi programa. Y deme testimonio, mañana o pasado mañana, para saber qué es lo que está pasando y le digo que frente al astro rey, frente a la energía y frente a todos los espíritus de alta luz, su vida será diferente. Porque este no es un mensaje más, este es el mensaje que cambiará su vida, este es el mensaje que llegará a usted y que en este momento empieza a restablecer. La persona con solo irme en este momento está siendo curada. Personas que con solo irme porque la energía, el cosmos y el magnetismo que yo manejo no es cualquier magnetismo. Mis secretos y mis ayudas son ayudas para la humanidad. Entrego y regalo mi secreto a todo aquel que me visite o que me llame de cualquier lugar del mundo. 3-20-257-0666. Muchas gracias queridos hermanos por irme. Muchas gracias hermanas queridas. Llévenme sus oraciones que yo los llevo en las mías, amigos.